El momento habla por sí solo, el momento que se vivió ayer es historia del fútbol. Pocas veces tendremos un momento así en la historia del fútbol, con un personaje que además es el que es. Y además que se alineara todo, porque toda la perspectiva de la foto, las fugas que tienen todos los elementos en la foto, te dirigen a él, y él además está levantado encima de la gente con el puño en alto, es increíble. Yo estaba del otro lado donde estaban celebrando y precisamente estaba mirando a ese lado, me doy cuenta de que Messi se dirige hacia la gradería, y en ese momento salgo corriendo hacia allá, que estaba a unos 15 metros de ahí, y en medio de todas las banderas de la grader de animación, con sillas, gente que ya corría por ahí, y llegué un poco temprano y había gente delante mío, que fue lo bonito, lo que me pudo dar el plano para tener gente cerca, pero yo estaba muy muy cerca, esto fue hecho con un superangular y estoy ni a dos metros de Messi. Sigo haciendo todas las fotos de la gente celebrando, y en un momento de pausa miro las fotos, veo que esta es una gran foto, la descargo y la envío a Comunicación. Pero no soy consciente de todo esto hasta que no llego a casa, la edito bien con el ordenador, y veo todo, porque claro, en el móvil todo se ve muy pequeño, y hasta que no lo veo en grande no me doy cuenta de todo lo que es la foto. Sorpresa, cantidad de whatsapps y de llamadas que tenía, gente, comentarios en Instagram por todos lados, increíble. Sin duda alguna, hay otra que me encanta, que es la foto aérea que he hecho de la despedida de Xavi, pero sin duda esta, por el momento, será, creo, la mejor foto que haga a nivel de reportaje campo. Yo creo que verla ya la ha visto, porque es una mujer, la publico en Instagram, y seguramente la habrá visto, creo, alguien me comentó que había preguntado de quién era la foto, y ya nos veremos seguramente.